Te entrego todo Transformame A ti mi arena Quebrántame, tu siríeme Si en algo te he fallado, perdóname Ven y abrázame, hice algo mal tú ves Ven y rompeme, ven y hazme otra vez Soy solo tuyo, tú mi refugio Que en mi habitación solo semos tú y yo Quiero habitar en tu presencia No puedo seguir sintiendo tu ausencia Crea en mí, un corazón que te agrade Vacía que, ante ti llenarme